Todas las promesas que ha hecho Dios son sí en Cristo, así que por medio de Cristo respondemos amén, para la gloria de Dios. Es decir, que si el Dijo, que donde va, me están dos o tres congregados, si no hombre ahí está él, es porque sí, y nosotros respondemos amén, aleluya, gloria a Dios. Sí, amén, tu palabra nunca cambia, donde hay dos o tres, allí te vas a mover. Una vez más. Sí, amén, tu palabra nunca cambia, donde hay dos o tres, allí te vas a mover. Decimos iglesia, sí, amén, tu palabra nunca cambia, donde hay dos o tres, allí te vas a mover. Sí, amén, tu palabra nunca cambia, donde hay dos o tres, allí te vas a mover. Así, amén, tu palabra nunca cambia, donde hay dos o tres, allí te vas a mover.